Nos encontramos aquí con una ventaja y con una desventaja, con algo que es fácil, pero también algo que lo hace difícil. Fácil por una parte porque de Cristo se habla de principio a fin de las Escrituras. ¿Quién de nosotros no sabe algo o mucho, según nuestro parecer, acerca de Jesús? Todos hemos oído acerca de Jesús. Incluso nos vamos a otras religiones o fuera de cualquier religión y también se habla de Jesús. Podríamos pensar entonces que es fácil llegar a una conclusión acerca de Él. Pero nos venimos a otra realidad. Y es que hay mucha confusión, hay muchas ideas estrambóticas, raras y muy alejadas de las Escrituras acerca de Cristo. Si hiciéramos una encuesta, y yo estaría casi tentado de hacer una encuesta en medio de vosotros en esta tarde, para que pudiéramos ver qué sabemos acerca de Jesús y descubrir de lo que tú piensas que sabes de Jesús, lo que es cierto y lo que es equivocado. Y seguramente descubriremos que algunas de las cosas que hemos pensado que eran ciertas, muy acertadas acerca de Cristo, pues no lo son tanto, si es que nos hemos alejado en algún momento de la Palabra de Dios. No tenéis que ir sino a la Catedral o a las Iglesias Católicas a vuestro alrededor o abrir algún libro de dibujos o cuadros acerca de Cristo para que podáis ver una idea equivocada acerca de Jesús. Y si bien no deberíamos de pintarle de ninguna manera porque no sabemos cómo era, ni somos indicados para hacer figura de imagen alguna de lo que está en el cielo, si pudiéramos hacerlo no sería como la mayoría de los cuadros o dibujos que nos pueden presentar. No solamente eso, sino que tenemos que descubrir en medio de todo ese conocimiento acerca de Cristo y todo lo que tú has recibido de información acerca de Jesús, cuál es el Cristo real. O en otras palabras, qué Cristo es el que tú necesitas, en qué Cristo tú necesitas creer. No vaya a ser que hayas puesto tu confianza en una figura, una idea de Cristo que no sea la adecuada. Y no solamente eso de lo importante, sino que tienes que recordar que la Escritura nos dice, por ejemplo, que sólo Cristo salva. No es que sea Cristo el que salva, sino que solamente Cristo salva. Vamos a suponer que tú ahora, en esta tarde, que yo lo vaya describiendo, tú puedes llegar a la conclusión de que sí, es este el Cristo que tú tienes en la mente y que tú tienes en el corazón. Pero ¿y si tú lo tienes escondido detrás de cualquier otra imagen? De una virgen, por ejemplo, o de una colección de ángeles, de unos intermediarios. La Escritura nos enseña que no solamente tienes que creer en Cristo, sino que solamente puedes y debes de creer en Él. Cuando hablamos de que Cristo es salvador, no estamos diciendo que Cristo salva, sino que vamos también más allá y decimos que solamente Él es el que salva. Y que solamente Él ha hecho la obra necesaria para que tú puedas estar en su presencia. Bien, por tanto, vamos a buscar a Jesús de la Escritura y vamos a buscar nuestra confianza o poner nuestra confianza en ese Cristo que nos habla la Escritura. Lo primero, bueno, lo hemos visto en Filipenses de una manera y lo podemos ver también en este pasaje. Pero quizá podríamos encontrar otros pasajes más claros y más contundentes sobre esta característica de Cristo. El Cristo, Jesús, que tú necesitas, debe de ser Dios. Hemos dicho que solamente hay un Dios, que no puede haber varios, solamente uno en su naturaleza y en su clase. Y tenemos que llegar a la conclusión de que el Cristo que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón es un Cristo divino, en las mismas características e igualdad que Dios el Padre. Si leéis en Juan, capítulo 1 y versículo 1, nos lo dice con toda claridad. En el principio era el verbo o la palabra y la palabra o el verbo era Dios, o estaba con Dios y el verbo era Dios. Nuestro Señor Jesús necesita ser Dios. Dios, y con todas sus cualidades, el Creador, el Soberano, el Omnipotente, el Omnisciente en todas las cosas. El Dios que puede estar en varias o en todas partes a la vez. El Dios que gobierna los cielos. El Dios que se mueve cerca de sus criaturas en la tierra. Necesitamos que el Señor Jesús sea Dios, porque si no es de esa clase, nosotros no podríamos ser salvos. No es únicamente que alguien entre nosotros o cualquier otra criatura vaya a interceder por nosotros, sino aquel que es el justo y santo en todas las cosas, es el que manifieste el poder y la misericordia para salvarnos. Por eso, dice la Escritura, Pablo nos enseña, por ejemplo, donde hemos leído en Filipenses, que era necesario que el Señor Jesús dejara toda la gloria que tenía en la eternidad para venir y estar en medio de los hombres. Segunda característica o segunda idea que tenemos que tener clara acerca de Jesús. Igual de importante es, como nos enseña en varias partes de las Escrituras, que Jesús sea Dios, Jesús tiene que ser hombre. No podríamos ser salvos si Jesús fuera solamente Dios o si Jesús fuera solamente hombre. Necesitamos aquí un misterio, que el Salvador nuestro, tu Salvador, sea Dios mismo, pero sea Dios hecho hombre en medio de nosotros. La Escritura nos enseña en diferentes lugares, como hemos podido ver aquí también, que Dios, Jesús, el Cristo, el Mesías, debería de nacer en medio de o por una mujer, nacido de mujer. Vamos a suponer que el Señor, Padre, Dios, quiere salvar a pecadores. ¿Dónde va a encontrar a alguien que pueda ayudarnos para salvarnos? La Escritura nos dice que todos hemos nacido en pecado. Por tanto, no hay ningún hombre de nuestra misma clase que pudiera salvarnos de nuestros pecados, puesto que antes tendría que salvarse de los suyos propios. No puede encontrarse nadie nacido de hombre en naturaleza humana como la nuestra que no esté sin pecado. Entonces, no podemos encontrar en medio de ellos un Salvador. No penséis que podríamos encontrar un Salvador de nuestra cadena o de nuestra condena entre los ángeles. Los ángeles fueron creados con un servicio específico que era obedecer a Dios en sus mandatos y ser sus mensajeros. Por tanto, no se le ha dado la capacidad a los ángeles de ser redentores. Por tanto, ni los ángeles te pueden salvar, ni los hombres te pueden salvar. Pero no podemos encontrar la salvación si no es un hombre que pone su vida en mi lugar. Por eso las Escrituras nos enseñan con suficiente claridad que nuestro Dios se tuvo, no que pudo, sino que tuvo como deber hacerse hombre y venir entre nosotros. Puesto que el pecado viene de hombre en hombre, nuestro Señor Jesús tuvo que nacer de mujer, pero virgen. Por eso nos dice la Escritura que María concibió por la obra del Espíritu para no ser contaminada con la simiente del hombre. Jesús es perfecto y completamente hombre en su naturaleza por haber nacido de mujer, pero a la misma vez tiene toda la naturaleza divina en medio de nosotros. No me preguntéis a mí y no preguntéis a la Escritura cómo se hace este misterio, puesto que es un misterio. Y la Escritura no nos revela el cómo, sino nos revela el hecho. Y nos muestra la necesidad. No es ángel, no es espíritu, no es un hombre cualquiera, sino es Dios hecho hombre, concebido por una mujer. Pero, este hombre que nosotros necesitamos para nuestra salvación, tiene que ser igual a nosotros en todo. Por tanto, tendría que tener las mismas necesidades físicas. Él se encontraría ante las mismas situaciones y las mismas debilidades. ¿Nuestro Señor Jesús se cansa? ¿Nuestro Señor Jesús tiene hambre? Jesús se encontraría en situaciones de tristeza, y por eso llora, y en ocasiones de gozo y de alegría, porque es un hombre como nosotros, y podría sentir las mismas cosas. Como es hombre, también recibiría las mismas tentaciones y provocaciones del diablo, y la misma seducción que nosotros recibimos del mundo. Ahora bien, si queremos que Jesús sea nuestro Salvador, Él tiene que ser igual a ti, igual a mí, tentado e igual que el cualquiera, pero sin pecado. Me podréis mirar a mí, y podéis mirar vuestras propias vidas. ¿Y con qué facilidad viene el tentador, y nos seduce, y nosotros caemos? Egoísmo, vanidad, pereza, la envidia, la codicia, malos pensamientos, malos deseos, malas acciones, constantemente viene, y solamente con un roce, nosotros caemos ante la seducción de esta adultera Babilonia, que es el mundo. No podemos resistirnos. Pero el Señor Jesucristo, sí. Por eso nos enseña en la Escritura, que Jesús fue Dios hecho hombre, porque nació de una mujer, con todas las tentaciones, y con todas las dificultades que tú y yo tenemos que afrontar, pero sin pecado. Dice la Escritura, que fue tentado igual que nosotros, asemejante a nosotros, pero nunca cometió pecado. Por eso es que cuando llega a la cruz, no puede morir por sus pecados, porque no los tiene. La paga del pecado es muerte. Vosotros moriréis. Yo moriré. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y por tanto, en nuestra misma naturaleza, el hecho de nuestro pecado, arrastra la condición de muerte. Pero nuestro Señor Jesús, no tiene que morir. No vino a este mundo, como un moribundo, igual que tú y que yo. Está sin pecado. No tiene razón para la muerte. Es por eso que libremente Jesús, el de las Escrituras, toma tu pecado, y por tanto, muere tu muerte. Él toma el lugar, se hace sustituto de lo que no tiene suyo por naturaleza, pero que ha tomado de otros. Hombre, perfecto, completo, con las mismas debilidades físicas que nosotros, tentado, igual que nosotros, pero sin pecado. Nos habla la Escritura de que Él es real y a la misma vez es perfecto. ¿Queréis buscar un modelo de ser humano? ¿Queréis buscar algún pintor, algún artista que supiera dibujar al hombre perfecto y modelo del cual nosotros deberíamos de fijarnos e imitar? No vayáis a los actores. No vayáis a los protagonistas de estas telenovelas que nos presenta el mundo y la sociedad. El modelo de humano, el modelo de persona, el modelo de hombre, está en el Señor Jesucristo. Si queréis tener la figura real de lo que Dios espera del ser humano, lo encontraréis en Cristo. Pero Él se cansó, envejeció, cuando tenía 30 años parece que tenía 50, y murió en una cruz, no por la muerte suya, sino la muerte de otros. Y todo ese sufrimiento fue por nuestra causa. Bien, necesitamos este Cristo, este Dios y este hombre. He aquí un misterio, yo lo dejo, lo podéis estudiar. Tenéis multitud de libros que indagan en esta teología difícil de explicar, pero es un misterio que manifiestan las Escrituras. ¿Recordáis que decíamos de Dios que en una sola naturaleza había tres personas? una naturaleza que es Espíritu, pero había tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se manifiestan separadamente, pero a la vez, y cada uno de ellos es un perfecto Dios, es un misterio. Pero el misterio se complica, se amplía, porque ahora tenemos en el Señor Jesucristo una sola persona, pero con dos naturalezas. Si en Dios era una naturaleza en tres personas, en Cristo teníamos a Jesús que a la misma vez, siempre y en todo momento, es Dios perfecto, completo y total, y es hombre perfecto y completo. Y es un misterio real que nos manifiesta las Escrituras. Como Jesús se despoja de toda su gloria y majestad, no de su divinidad, y se hace hombre humillado y maltratado, os podéis imaginar la figura de aquel hombre clavado en la cruz llevando el sufrimiento del mundo. Este es nuestro Jesús. Hemos visto su persona, o su personalidad, o su carácter como ser, pero tenemos que ir un poco más allá acerca de Jesús. Indagamos, entonces, en algo importante que tenemos que tener claro y es sus enseñanzas. No es que simplemente Jesús vino para colocarse delante de un monte, o encima de un monte, o en un templo, y que fuera allí admirado y adorado, o tocado como esos ídolos que se ponen en los diferentes lugares del mundo para que la gente los bese hasta gastar la piedra, o que se pasea alrededor dando vueltas. Nuestro Señor Jesús vino para enseñar, para instruir y llevar un mensaje. Las enseñanzas de Jesús, el de la Biblia, no el que nos dibuja el folclore, tiene enseñanzas divinas. Uno puede levantarse y escribir un libro, y podemos escribir el libro dependiendo de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, pero mostraremos nuestras debilidades como ser humano. Las enseñanzas que cualquiera de nosotros pueda dar, pueden llevar fácilmente al error. Nuestro Señor Jesús nos dice que habló con autoridad, y que habló todas las cosas que fueron dadas por el Padre. Todo eso lo podéis encontrar en los Evangelios. Las palabras de Cristo por ser el Dios son palabras divinas. Ignorar lo que yo pueda decir. Ignorar lo que pueda decir cualquier hombre de la historia. Pero no tenéis opción, no tenéis oportunidad, no tenéis derecho alguno de ignorar las enseñanzas de Jesús, porque son las cosas que Él mismo ha recibido del cielo. Son divinas. Y por tanto, toda enseñanza, todo ejemplo, toda ilustración que encontréis acerca de Cristo en este libro son ley. Nuestro Señor Jesús habla con autoridad desde principio a fin. Tenemos que distinguir entre nosotros lo que es un ejemplo, lo que es una sugerencia o una recomendación. Podemos sugerir cosas e ignorarlas. O cuando llegamos como el padre a su hijo y mandarle una orden y el niño que tiene que obedecer al padre. En nuestro Señor Jesucristo todo lo que Él ha dicho es con autoridad, es ley en todo. Pero a la misma vez que sus palabras son divinas y sus palabras son ley, sus palabras fijaros bien siempre son esperanzadoras, siempre son de ánimo, siempre son de consuelo, siempre son de salvación. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. El que cree en mí aun cuando esté muerto podrá tener vida eterna. Yo soy el agua, yo soy el pan de vida. ¿Cuántas y cuántas otras cosas podemos encontrar de consuelo, de ánimo y fortaleza en el Señor Jesucristo? Todas ellas son palabras como dicen los proverbios que sanan, son palabras sanadoras. Cada palabra suya es como una caricia para el alma herida, cada una de ellas es una luz en medio de la oscuridad. Tenéis que buscar al Cristo de la esperanza. No busquéis simplemente aquel que hace milagros, sino aquel que toca las almas y las salva. Nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesús como todo el resto de la Escritura habla sin error y sin llevar al error. Son confiables. Yo temo muchas veces cuando la gente viene de gente extranjera en Ciudad Real y me pillan en una calle y me dicen por favor cómo se llega a tal sitio. Yo de pronto que siempre tengo un deseo de ayudarle digo pues mira va por la izquierda por la derecha y tal y cual y después pienso a ver si me voy a equivocar. Seguro que le voy a mandar por dirección prohibida. Soy un desastre me pierdo yo cuanto más cuando doy instrucciones. Mis palabras no son confiables y aquel que me ve y dice esta persona parece inteligente vamos a hacer caso de lo que nos dice y me sigue las instrucciones en lugar de ir a la izquierda terminará en la derecha. Os puedo decir lo he contado más de una vez que estábamos una vez en Madrid buscando estábamos en la calle acertada pero no teníamos el número adecuado y buscando el número adecuado en la calle acertada del centro de Madrid terminamos en el aeropuerto. Esta es mi fiabilidad conduciendo a la gente. Nuestro Señor Jesús siempre habla creando confianza confía en lo que dice todo lo que ha dicho son promesas firmes ni se equivoca ni te va a llevar a equivocación alguna si Él te dice ven tú ven si Él te dice mira tú mira si Él te dice para párate si Él te dice que prepara morada en los cielos para que tú puedas morar eternamente créetelo porque es cierto si Él te da la seguridad de que va a tomar tu lugar en la cruz para morir por tu culpa y librarte de tu condena ten por cierto de que eso es firme y es seguro porque el Señor no solamente trajo palabras divinas palabras de ley palabras de consuelo también trajo palabras confiables lo que Él ha dicho es un hecho real y firme y no hay nada y no hay nadie que lo pueda cambiar o dañar y sobre todo las mayores enseñanzas que el Señor Jesús nuestro Señor de las Escrituras trajo es aquella enseñanza que le lleva a Él venid a mí yo soy el camino la verdad y la vida y cada vez que el Señor habla algo y dice yo soy venid a mí miradme a mí y descansad a mí hazlo porque Él es la fuente en la cual tú podrás beber y nunca más tendrás sed pero estas son sus enseñanzas por último tenemos que mirar su obra nos dice la Escritura y así nosotros debemos de creer para ser verdaderos cristianos creyentes según la palabra de Dios tenemos que saber que Él es Dios en primer lugar completo y total que Él es hombre perfecto pero sin pecado cual clase de enseñanzas Él nos dio esperanza y sanación y salvación pero tenemos que mirar su obra y la importancia de esa obra para ti y para mí el Señor Jesús lo dice de esta manera con esta claridad que podéis leer en los evangelios yo no he venido al mundo para hablar yo no he venido al mundo para hacer milagros principalmente yo he venido al mundo para morir ah pero si tú eres el autor de la vida ¿cómo vas a morir? porque voy a morir la muerte de otros la obra principal de Cristo es su muerte en la cruz vais a encontrar a un Cristo poderoso en muchas obras por ejemplo Él le puede decir a los cojos levántate y anda y le puede decir a los ciegos abre tus ojos y ve le puede decir al leproso tu lepra ha desaparecido solamente con el contacto de mi mano le puede decir a la tormenta frena Él tiene poder para mover todos los elementos incluso para los mismos espíritus los malos espíritus que le dice entrar en aquella piara de cerdos para ser entregados al abismo en el mar tiene poder inmenso poder pero el gran poder de Cristo no está en aquellos prodigios y milagros el mayor poder de Cristo está en su muerte no es cuando vosotros veis sus gestos divinos puede entrar en el corazón de hombre y saber lo que había en el corazón de los hombres podía adelantarse incluso al pensamiento de la gente pero ahí no está la mayor muestra del poder de nuestro Señor Jesucristo su mayor muestra de poder es cuando lo vemos desnudo y maltratado en la cruz yo no he venido aquí sino para morir es necesario que yo vaya a Jerusalén me maltratarán y me golpearán y me quitarán la vida pero para esto he venido algunos nos dicen que el Señor Jesucristo es un buen guía y es un buen ejemplo lo podemos encontrar en muchas religiones Cristo es un buen ejemplo a imitar las bienaventuranzas nos dicen que bonitas que son permanecen durante los siglos y tantas otras cosas que pueden decir acerca de nuestro Señor pero el Señor Jesús no vino aquí para ser un modelo a seguir aunque lo es el Señor Jesús no vino aquí para ser ejemplo un mártir que murió por la esperanza de muchos el Señor Jesús vino aquí a este mundo para ser rescate para ser sustituto no te conformes únicamente con querer imitar a Cristo no es suficiente para tu salvación puedes intentar ser igual de bueno o de manso apacible que lo era Él pero no es suficiente esto no te salva no te salva el tener una idea clara de Cristo un conocimiento de Cristo lo que te salva es el Cristo clavado en la cruz por tus pecados eso es lo que te salva el que Él sea tu rescate la mayor obra de Jesús el cual nosotros creemos y proclamamos es el del rescate es el de la ofrenda es el del sacrificio pero no solamente eso en más de una ocasión hemos dicho que nuestro Señor Jesús que era Dios que es hombre que se mueve en medio de nosotros que resiste las tentaciones del mundo y del diablo sin pecado que resulta que ha venido aquí y ha mostrado una inmensidad de enseñanza que trae a los hombres hacia Él y que cuando los trae hacia Él les dice yo ahora voy a morir en la cruz en tu lugar ese Cristo que nosotros necesitamos ver en la cruz con mis pecados en el mismo lugar no es suficiente no es suficiente con que Cristo muera en mi lugar la Escritura nos dice que Él muere pero que además resucita no permaneció en la muerte nos quedaría la duda en la lucha de decir sí, Cristo ha muerto mi muerte pero no ha vencido a la muerte pero nos enseña la palabra de Dios que Jesús ha vencido a todos sus enemigos venció a Satanás venció las tentaciones del mundo venció el pecado como hemos dicho y venció a la muerte por eso es que dice yo la entrego entrego mi vida y la volveré a tomar y cuando los pobres discípulos pensaban que todo se había acabado en aquellos tres días de tristeza fueron a la tumba y la tumba estaba vacía y Cristo había resucitado y se apareció a ellos en cuerpo de hombre pero ya en el camino de la glorificación Jesucristo necesitaba resucitar corporalmente no una imagen no una visión no algo espiritual Cristo resucitó corporalmente por eso es que tenemos sus manos como tocaba Tomás sus heridas era el hombre que había muerto tres días antes pero ahora la muerte no pudo con él tú necesitas a ese Jesús no necesitas una parte de lo que hemos visto de Jesús necesitas llegar a ese lugar a un Cristo que ha resucitado que ha vencido pero nos dice también la escritura que no podemos quedarnos en el Cristo resucitado para volver a morir sino que nos dice que él subió al cielo en cuerpo y que los discípulos 500 de ellos que pudo ser testigos y después aquellos que le estaban esperando y lo vieron ascender muestran que nuestro Señor Jesús subió en cuerpo y alma para estar en la presencia del Padre en su oración en el Evangelio de Juan leemos que nuestro Señor Jesús dijo devuélveme la gloria que yo tenía antes de hacerme hombre y nuestro Señor Jesús subió a los cielos para recibir toda victoria y todo reconocimiento por tanto se nos describe ahora Jesús podéis leer en el libro de Apocalipsis sentado con toda su gloria y toda su majestad él dice soy el dueño soy el rey no ha venido a morir y permanecer como un siervo un ser más él ha recuperado toda su gloria y además ha adquirido más gloria porque él ha vencido el Cristo de los cristianos aun cuando lo vemos en la cruz porque es la salvación de nuestros pecados es un Cristo victorioso ha puesto a todos sus enemigos debajo de las plantas de sus pies se ha sentado en el trono de victoria él gobierna sobre todas las cosas no por el hecho de ser creador sino por el hecho además de ser conquistador y nos lleva a todos nosotros los creyentes en procesión mostrando su victoria y su conquista es como el señor jesús el primero en la resurrección que dice todos ellos es lo que yo he conquistado y hecho mío necesitamos a ese Cristo y en ese Cristo nosotros confiamos todo lo que él ha ganado lo tiene en sus manos pero nos dice más la escritura nos dice que ahora está en los cielos para continuar su obra de intercesión pero dice no os dejaré solos y así es el señor jesús no nos deja solos y aun cuando ahora nos vemos con dificultades y con luchas y las caídas no solamente nos fijamos en el Cristo de la historia en el Cristo del pasado aquel que hace dos mil años murió en la cruz para librarme de mi condena y de mis pecados sino que puedo mirar al presente y puedo mirar al Cristo que tiene todo el dominio en sus manos y que es mi abogado cuando nos presentamos delante del Dios juez justo temblamos como podremos nosotros estar delante de aquel que no puede ver el pecado si yo soy un pecador pero nos dice la escritura que para eso tenemos al Señor Jesucristo que intercede que aboga por nosotros no te puedes presentar delante de Dios por tus mismos méritos habilidades o capacidades no podrías permanecer como no podríamos permanecer en la boca de un volcán que arrasa todo aquello que alcanza con su fuego pero si tú te acercas delante de Dios el Padre a través de la obra del Señor Jesucristo y Él está por ti como tu defensor no habrá nadie que te pueda acusar y Él te llevará al lugar que ha prometido y que ha anunciado y por último ese Cristo que vino que ha manifestado todo lo que hemos visto y que ahora intercede a la derecha del Padre por ti y por tu alma un día vendrá en poder y en victoria para levantar su reino creemos que Jesús no vino e hizo la obra y ya está sino que Él volverá por los suyos por tanto tenemos la certeza los cristianos de la Escritura no el cristiano de la superstición o de la tradición o del mundo sino los cristianos de la Escritura creemos firmemente que el Señor nos ha tomado de su mano y no nos va a dejar no hay nada y no hay nadie que os pueda arrebatar de mi mano nos dice el Señor Jesucristo en ese Cristo confiamos es verdad que tendríamos que añadir mucho más acerca de Jesús de su obra de su enseñanza de su poder de sus manifestaciones pero creo que esto es justo que lo creamos y que lo defendamos lo muestra con claridad las Escrituras y nos trae al Cristo histórico y al Cristo real si tienes menos de este Cristo que hemos manifestado corre con rapidez a las Escrituras e investiga a este Cristo si tienes algo más que hace sombra a lo que hemos visto te advierto no pueda ser que estés engañado y confiando en un Cristo que no es el de las Escrituras quítale los adornos a los Cristos de este mundo y solamente encontraréis un trozo de leña que solamente sirve para echar al fuego pero busca al Cristo que tenemos en la Palabra de Dios y encontrarás todo aquello que necesita tu alma para ser salva Amén